Agradezco la gentil invitación de PROMPERÚ para participar de esto que es una sana costumbre, el tratar de crear la cultura exportadora a lo largo y ancho del país. Bienvenidos a una jornada más de los miércoles del exportador. En esta oportunidad he traído para ustedes un conjunto de temas que desde mi punto de vista resultan más que novedosos. Vamos a hablar de los beneficios tributarios aduaneros. Cuando hablamos de beneficios, lo primero que se nos viene a la mente es, ¿no es cierto? Eso significa que algo de bueno ha de tener. No todo debe ser pago de obligaciones, no todo es cumplimiento de formalidades, no todo es aplicación de multas, sanciones. Algo de bueno debe tener la administración, por supuesto. Y como tal, la idea de esta tarde es explicarles a ustedes cuáles son aquellos beneficios tributarios que se encuentran vigentes y cuál es la correcta forma de ingresar a todos y cada uno de ellos, de manera que podamos acceder dentro del marco de la ley a cada uno de dichos beneficios, teniendo presente que estos beneficios fueron creados con el propósito de aligerar la carga económica o la prestación económica que tiene el contribuyente frente a la administración. Y de paso, permitirle también la oportunidad de sincerar sus deudas, sus cuentas, y reconocer ante la administración cuando se ha equivocado y recibir de parte de la administración una suerte de incentivo o beneficio por el ahorro que tiene el fisco en la fiscalización, dado que es casi extraño, poco frecuente, que un contribuyente voluntariamente reconozca una falta e intente pagarla, ¿no? Entonces, dicho esto, empecemos hablando de los beneficios tributarios, para lo cual partamos de un simple principio, el ciudadano contribuyente, ¿ok? Nosotros siempre hemos visto a los operadores de comercio exterior y a los contribuyentes como personas que están sujetas al cumplimiento obligatorio de prestaciones, pero también hay que reconocer en ellos un conjunto de derechos, ¿ok? Los ciudadanos contribuyentes tienen derechos porque participan en el sostenimiento del gasto público y sus derechos parten de la Constitución Política del Estado Peruano, del Código Tributario, de la Ley del Procedimiento Administrativo General y de la Ley General de Aduanas. Entonces, el contribuyente también tiene derechos. Ahora, dentro de esos contribuyentes o ciudadanos contribuyentes, debemos reconocer la presencia activa del usuario aduanero. El usuario aduanero es aquel que, sin duda alguna, participa de los regímenes y operaciones de comercio exterior, ya sea de manera directa o indirecta. Como usuario aduanero, reconocemos al importador, al exportador, al almacén de aduanas, a la gente de aduana, a la gente de carga internacional, a los transportistas, ¿ok? Ellos son los usuarios aduaneros. Los usuarios aduaneros, por mandato de la Ley General de Aduanas, tienen un conjunto de obligaciones que cumplir, tanto formales como sustanciales. Pero el propósito de esta tarde, ¿cuál es? También mostrar que tienen derechos, que el Estado debe reconocerles como tal. ¿Y de dónde parten esos derechos del usuario aduanero? Básicamente parten de la famosa Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿ok? La Ley de Procedimiento Administrativo General también involucra al usuario aduanero y lo hace partícipe de un conjunto de derechos que va de la mano con sus deberes, ¿ok? El contribuyente tiene deberes frente al fisco. Presentar declaraciones, pagar tributos, someterse a los controles, a las fiscalizaciones, brindar información, permitir acceso a sus sistemas contables y de registro logístico. Esas son sus obligaciones. ¿Y sus derechos cuáles son? Sus derechos son participar directa o indirectamente en el desarrollo, ¿no es cierto?, de algunos beneficios que han sido diseñados de acuerdo a su comportamiento en el comercio exterior. Y entonces nosotros decimos, el usuario aduanero tiene derecho a acceder a ciertos beneficios. No ponemos como condicionante la situación legal de que no puede acceder a un beneficio si antes no cumple una obligación. No, si no decimos, de la mano con las obligaciones están también los beneficios que la administración aduanera reconoce en todos y cada uno de los contribuyentes. Por ejemplo, si un importador numera una declaración bajo el sistema de despacho anticipado, ¿su beneficio cuál es? El que reciba con prontitud la atención de la aduana, ¿no es cierto?, y de esa forma se le permita, bajo un sistema de indicadores de riesgo, la posibilidad de reducir los tiempos de desaduanaje a solo 48 horas. Ese es su derecho. Por eso hizo, ¿no es cierto?, el formato o el formulario que la aduana le estableció, que es presentación de garantía previa más el sometimiento de sus declaraciones al sistema anticipado de despacho. Pero, ¿qué sucede si uno no cumple con sus obligaciones formales o sustanciales? ¿Qué ocurre cuando uno no cumple una obligación? Lo que de inmediato surge es la sospecha o la presunción de que ha cometido una infracción. O sea, por lo general, cuando un obligado al pago no cumple con el pago de la obligación, o no cumple con la numeración de una declaración, o no cumple con un requerimiento de la administración, lo que de inmediato surge es la posibilidad de que sea sometido a un régimen de infracciones y sanciones. Si es así, entonces recordemos que las sanciones previstas en la ley de aduanas ante el incumplimiento de obligaciones son multas, suspensión, cancelación e inhabilitación. ¿Ok? Estas son las obligaciones básicas, incluido el comiso, que es la pérdida de la propiedad de la mercancía. Y cuando hablamos de multa, estamos hablando de sanciones de tipo pecuniaria. Pecuniaria. La multa es una sanción de tipo pecuniaria que se impone al responsable de infracciones administrativas y o tributario aduaneras. En caso de incumplimiento, por ejemplo, decimos hay una multa fijada para el almacén aduanero que no cumple con los requisitos y condiciones para operar. Por ejemplo, los equipos de cómputo que debe tener en el área asignada para los servicios de reconocimiento físico o de la fiscalización de aduanas, no permiten la interconexión con la SUNAT. Es una infracción. ¿Ok? Porque se supone que los equipos deben ser idóneos, deben estar conectados constantemente con la SUNAT, deben tener un antivirus. Es decir, lo que se está estableciendo son obligaciones de tipo formal. En caso de incumplimiento, se van a aplicar sanciones. Sanciones, sanciones para el agente aduana. ¿Su obligación cuál es? Su obligación es numerar por cada manifiesto o para cada mercancía una sola declaración de aduanas. ¿Qué pasa si numera más de una para una misma mercancía? Hay que anular una de las dos previo pago de una multa porque ha cometido una infracción. Entonces, el cumplimiento de obligaciones tributario aduaneras es estricto. De modo que, si no cumplen con una determinada obligación, arreglón seguido lo que vendrá es la aplicación de una sanción. Muy bien. Dicho esto, recordemos que el procedimiento sancionador en la aduana está sujeto a principios. El principal principio, ¿cuál es? El principio de legalidad. ¿En qué consiste el principio de legalidad? Para que un hecho sea considerado infracción, debe estar previsto en la ley. Antes de que se cometa la infracción, debe estar previsto en la ley. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo aplicar sanciones por interpretación de la ley. Debe estar claramente establecido en la ley. ¿Qué conducta es la que vamos a sancionar? ¿Quién es el infractor? Y, en todo caso, cuál es el tipo de sanción que se le va a aplicar. ¿Ok? Ahora, otro principio fundamental en materia de infracciones es la determinación objetiva de la infracción. ¿Qué significa esto? Que no se puede presumir que el contribuyente o usuario aduanero ha cometido una infracción. Hay que determinarlo de manera objetiva, cuantificable, verificable. Ejemplo, si le decimos al agente de aduana que se ha equivocado en la asignación de la partida arancelaria, hay una forma de demostrarlo. Y la forma es, yo tengo la declaración que transmitió el agente de aduana con su código, asignando una partida, y tengo una resolución de clasificación para esa mercancía que le hace una partida distinta. ¿Ves? Ahí está. Determinado objetivamente que se equivocó, cometió una infracción. Se equivocó en la partida. Otra fórmula. Si yo le digo al importador que omitió declarar la marca o el modelo del producto y no lo puso en la DAN, ¿cómo lo pruebo? Reconocimiento físico. Apertura de contenedor. Abrimos las cajas y encontramos el producto con el código, la marca, el modelo, el número de serie. Y no lo ha declarado así. En el rubro que dice marca, puso sin marca. En el rubro que dice modelo, sin modelo, puso. ¿Tiene algo más que declarar? Nada, dijo. Y ahí estaba hasta el número de serie. Estamos entonces probando objetivamente el incumplimiento de una obligación y por lo tanto se hace merecedor una sanción. Ahora, las características del régimen sancionador es que estas sanciones se aplican de manera razonable y proporcional al daño causado. Esa es la novedad. Cuando alguien les pregunta, ¿y cuál fue el gran cambio que se hizo recientemente en la ley general de aduanas en materia de infracciones y sanciones? Bueno, ha ingresado al sistema aduanero dos principios nuevos. El principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. Bajo esos dos principios, lo que se pretende es privilegiar las sanciones de multa en lugar de las sanciones de suspensión o cancelación. Y ir aplicando progresivamente el acuerdo de facilitación de comercio exterior que el Perú suscribió ante la Organización Mundial del Comercio. Comprometiéndose a tratar de fijar un sistema de infracciones y sanciones que sea entendible por el usuario, fácil de cumplir y que no sea confiscatorio. ¿Ok? Que sea sumamente razonable. Y por eso hablamos de los hechos y circunstancias. Cuando se evalúa la comisión de una infracción, se tiene que evaluar los hechos y las circunstancias en las que se cometió esa infracción. Para elegir de manera adecuada cuál es la norma aplicable para cada caso y su correcta interpretación. Ejemplo. ¿Ok? Un buen día, por sistemas de la tecnología, se cae el sistema de conexión con la SUNAP. No hay forma de transmitir declaraciones. Y ese episodio trae como consecuencia que uno de los operadores no pueda terminar de transmitir los datos de una declaración porque justo se cayó la red. Se cayó el sistema. Al día siguiente, cuando se restituye y se restablecen todos los servicios, él ya está fuera de fecha. Pregunta. ¿Es razonable sancionarlo? ¿Dependía de él? De eso se trata. Es decir, en el mundo real hay que evaluar los hechos y las circunstancias que motivaron la comisión de una infracción para que esto no se convierta, ¿no es cierto? En una suerte de uso y abuso de la ley, ¿ya? Por ese sentido, es que se dice que ahora, al aplicar el procedimiento sancionador, se debe comprender de manera objetiva y razonable los hechos que rodean el caso. ¿Ok? Y, obviamente, observar no solo los hechos, sino su relación con el infractor para evaluar cuál es la medida que se debe adoptar y cuál debe ser la más idónea. Muy bien, dicho esto, a modo de preámbulo, empecemos a presentar el primer beneficio tributario aduanero, llamado Régimen de Incentivos para Multas Aduaneras. ¿En qué consiste el Régimen de Incentivos? Dentro de los sistemas de control que hacen los exportadores también, y revisan sus despachos, sus regularizaciones, sus declaraciones. Dentro de esos sistemas que cada empresa tiene, a modo de control interno para verificar la correcta gestión de sus trámites, de pronto el contador o el administrador o uno de los directivos o el gerente se da cuenta de un error. Dice, nos hemos equivocado. ¿Ok? Acá hay un error. Y entonces, en ese momento, empiezan los temores y las dudas. ¿Qué hacer? ¿Nos quedamos callados, poniéndole una vela al santo para que nunca nos detecten? ¿O mejor nos sinceramos, nos presentamos ante la administración, y como en misa de domingo, le decimos a la administración, Yo confieso ante ti, aduana, que he pecado por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero quiero redimirme. Dime cuánto te debo, y subsanamos esta infracción. ¿Qué le responde la aduana? Como todo cura, estamos en misa de domingo. Bienaventurados sean todos aquellos usuarios aduaneros que, a pesar de que nunca los íbamos a detectar, vienen de manera cristiana, voluntaria, sincera, a reconocer una infracción, porque de ellos será el reino del régimen de incentivos y gradualidad. Entonces, ¿qué les ofrecemos? Les ofrecemos el reconocimiento al principio de presunción de veracidad y buena fe. ¿Cuándo hablamos de presunción de veracidad? Cuando se da por hecho que lo que está diciendo es cierto, ¿sí o no? Bajo ese principio, la administración presume, asume, a priori, que todos los contribuyentes dicen la verdad. ¡Qué bonito, ¿no? Claro, esa es la razón por la que no todas las declaraciones van a canal rojo. Solo un pequeño porcentaje, una muestra va a canal rojo, ¿ok? Porque presumimos que dicen la verdad. ¿Y cuándo hablamos de buena fe? Cuando el contribuyente dice, fue sin querer queriendo, ¿ok? Es decir, esta infracción yo no la planifiqué. Salió así, de improviso. Fue una casualidad, pero quiero solucionarlo. La banda le dice, no te preocupes. Mira, tengo para ti este régimen de incentivos. Te voy a conceder rebajas del 90, 70, 60 y 50%. La pregunta inmediata es, ¿y de qué depende que tenga la rebaja más grande, el 90%? Depende de que te adelantes a reconocer la infracción. Es decir, antes de que la administración lo detecte y antes que la administración o la aduana te emita una notificación requiriéndote el pago de esa multa, ¿no es cierto? O determine la comisión de esa multa, tú tienes que haberte presentado a la aduana voluntariamente y subsanada la infracción. En ese caso, la multa que era de 100 se reduce a 10. Si la multa era una UIT, terminas pagando el 10% de la UIT. ¿Vieron? Entonces, el derecho a una rebaja a un 90% se da siempre que el usuario aduanero se presente a la administración a subsanar esa infracción y a pagar la multa, con lo cual tiene derecho a una rebaja del 90%. ¿Estamos? ¿Ya está? Muy bien. Pero también hay beneficio para el que fue notificado. ¿Ok? De pronto, a un contribuyente o un usuario aduanero se le notificó. Se detectó, la administración en una fiscalización detecta la comisión de la multa a la infracción y lo notifica, requiriéndole el pago. En ese momento, el usuario tiene una impresión negativa, ¿no? Se preocupa. Y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, le quedan dos caminos. Como todo en la vida. Todo en la vida tiene dos caminos, ¿ah? El yin y el yang. ¿Ya? Lo blanco y lo negro. Tiene dos caminos. Entonces, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primer camino. Habrá que pagar, ¿no? Si realmente cometí la infracción, no me queda más que subsanar y pagar. Pero hay el otro camino. Que le dice, reclama. Reclama. Apela. Apelía. Es probable que no te corresponde esa infracción. Entonces, ¿qué hace el exportador? Bueno, evalúa, pues, ¿no? Evalúa. ¿No es cierto? Evalúa. Revisa. Y si realmente tiene posibilidades de éxito, bueno, pues impunará, reclamará o apelará. En caso contrario, le dice a la aduana, aduana, estoy dispuesto a subsanar la infracción. Es más, pido una paz para esta guerra. No quiero entrar en disputa. No me gustan los problemas. Dime, subsano, ¿y qué derecho tengo yo por no pelear? Apenas me notificas, yo no quiero pelear, yo quiero pagar. La aduana le dice, te rebajo la multa en un 70%. Si no estás reclamando y estás dentro del plazo, es decir, tienes 20 días para reclamar y no reclamas, yo te rebajo en un 70%. Ya está, miren, estás ganando de dos maneras. De 100 pagas solo 30. Muy bien, estamos bien, estamos bien. Vamos a un tercer escenario. Tercer escenario, ¿ok? Este es el caso típico de una fiscalización. Se está fiscalizando a un exportador. Entonces estamos revisando sus libros, sus registros contables, sus cárdex, ¿no? Y en plena fiscalización empiezan a surgir las infracciones, los errores, ¿ok? Como ya está sometido a una acción de control, lo único que le queda es una rebaja del 60%. Cada vez que dentro de una acción de control, una fiscalización, una auditoría, aduanera, se detecte en el exportador o en el importador la comisión de una infracción, lo único que tiene derecho es a una rebaja del 60% de la multa, ¿ok? Ya está. Pero siempre hay una última oportunidad, ¿sí o no? Siempre hay una última oportunidad. Y la última oportunidad es esta. Se notificó al importador o al exportador poniendo en su conocimiento la resolución de una multa y diciéndole, usted ha cometido tal infracción, cumpla con pagar. Y tuvo sus 20 días hábiles que la ley le da para reclamar. No reclamó. Se vencieron los 20 días. Pasado los 20 días del reclamo, sin que sea presentado ningún recurso, esa deuda se convierte en exigible. Para la administración esa deuda ya es exigible. ¿Qué significa que es exigible? Que se puede iniciar la cobranza coactiva. Entonces, tu última oportunidad de acogerte a la rebaja de las multas con un 50% de rebaja es hasta antes del inicio de la cobranza coactiva. ¿Y cómo se inicia la cobranza coactiva? La cobranza coactiva se inicia con la notificación de 7 días. El ejecutor coactivo, antes de iniciar los embargos, lo primero que hace es que te da una advertencia seria, seria. Te dice, señor, usted tiene esta deuda, se le notificó oportunamente, no reclamó, se le vencieron todos los plazos y ya está en mis manos. Le doy 7 días para que junte su dinero y pague a las buenas. Si no, no se queja. Voy a embargarle todo. ¿Ok? 7 días. Entonces, si ya se inició la cobranza coactiva, ya no hay forma de acogerse a ningún tipo de beneficio. Ahí hay que pagar la deuda al 100%. Pero hasta antes del inicio de la cobranza coactiva, como ya se me vencieron todos los plazos para reclamar, impunar o lo que fuera, solo me quedó una rebaja del 50%. ¿Quedó claro? Ahora bien. Miren ustedes que siendo este un beneficio establecido en la Ley General de Aduanas, en principio, el artículo 192 de la Ley General de Aduanas concentra todos los tipos de infracciones sancionables con multa que ha fijado el legislador. Y las multas en ese artículo 192 están previstas para el agente de aduana, el agente de carga, el transportista, el depósito temporal, el beneficio de material de uso aeronáutico, ¿no es cierto? La empresa de envío y entrega rápida, los administradores y concesionarios de los puertos de aeropuertos y terminales terrestres. Es decir, el artículo 192 lo que ha hecho es, ha recogido del desarrollo de toda la ley las obligaciones que tiene cada operador de comercio exterior y lo ha traducido en una infracción en caso de incumplimiento. ¿Ok? Así está. Entonces, en principio, todas esas infracciones son pasibles de acogerse al régimen de incentivos en las condiciones que hemos fijado, con la rebaja del 90, 70, 60 o 50. Pero, hay determinadas infracciones que por su gravedad no tienen derecho al régimen de incentivos. Por la gravedad. Entonces, el legislador ha elegido un pequeño grupo de esas infracciones y dice, por la gravedad, esas no tienen derecho a ningún tipo de rebaja. Y estamos hablando, por ejemplo, de un operador de comercio exterior que se niega a brindar la logística necesaria a un aduanero. El aduanero va al almacén, quiere abrir un contenedor porque ha sido elegido el canal rojo para revisar y pide que lo ayuden con una cuadrilla de estibadores para abrir, mover la carga. Y le dice, no tenemos personal. Vente mañana. Hoy no, joven. No está prestando el servicio. Su obligación es prestar la logística. Para eso está el almacén. ¿Ok? O impide o obstaculiza la realización de las labores de reconocimiento físico. Empezó el reconocimiento físico y el almacén dice, retírense todo, por favor, vamos a hacer un simulacro de incendio. Y saca a todo el mundo. Le dice, pero estoy en reconocimiento físico en este momento. Estoy revisando. No, pero estamos pues en el plan operativo, antisiniestros. Sí, pero hazlo otro día, pues. No lo hagas ahorita. O coordinemos, ¿ya? Entonces, si el operador manifiestamente obstruye, impide cualquier inspección o fiscalización, o no permite el acceso a sus sistemas informáticos, lo que está haciendo es una conducta, ¿no es cierto?, totalmente, vamos, obstrucionista a los fiscalizadores o auditores de la aduana o SUNAT. En ese caso, esa sanción que es de multa, que puede llegar hasta tres unidades impositivas tributarias, por la gravedad, no tiene derecho a la rebaja con el régimen de incentivos. Del mismo modo, si es que no cumplen con los plazos para efectuar algunos regímenes, como el reembarque, tránsito o transbordo de mercancías. En cuanto a los despachadores de aduanas, por ejemplo, miren, si ellos destinan la mercancía sin contar con los documentos exigibles según el régimen aduanero, o no se encuentren vigentes, presentan certificados de origen y no están vigentes, están vencidos. O permiso para mercancías restringidas y no están vigentes, están vencidos. Esas faltas son graves. ¿Por qué son graves? Porque la gente aduana no se puede equivocar. Se supone que él es el nexo entre el importador y la aduana. Él fue capacitado y entrenado para este servicio. O cuando numere más de una declaración por una misma mercancía, ¿cómo se va a equivocar? ¿Cómo va a numerar dos declaraciones por una misma mercancía? Ese error es inadmisible. En ese caso, paga su multita sin régimen de incentivos. Acá tenemos también, por ejemplo, el caso del agente aduana que autentica los documentos sin contar con el original. El agente aduana tiene la obligación de conservar durante cinco años los originales de todos los documentos que correspondan a los despachos que haya realizado. Entonces, él va representando al importador o al exportador y él conserva en sus archivos físicos todos los documentos de cada despacho. Y su obligación es conservarlo por cinco años. Si en ese plazo, en algún momento, el exportador requiere algún documento, va donde el agente aduana le dice, por favor, quiero mi factura, quiero tal certificado, quiero tal ficha, tal documento. La agente aduana saca una copia y le pone un sello. Firma el representante legal y dice, esta copia es fiel al original que tengo mi poder. ¿Eso qué demuestra? Que sólo puede autenticar los documentos cuyo original tiene su poder. O de los despachos en los que él ha intervenido como agente aduana. Si la aduana detecta que está autenticando cualquier papel, en esos casos, la multa es grave y no tiene derecho al régimen incentivos. Entonces, por la gravedad, es que hemos elegido estas infracciones y no le hemos dado el beneficio al régimen incentivos. Del mismo modo, si un agente aduana retira las mercancías del almacén sin que cuente con el levante. Eso es grave. Eso es grave. Él tiene que esperar que la aduana otorgue el permiso, el levante, para recién retirar la carga. O cuando presente la declaración con datos distintos a los transmitidos electrónicamente. Y el más grave es este, ¿no? Cuando la aduana compruebe que ha destinado mercancías a nombre de un tercero sin contar con la autorización. ¿Esto qué demuestra? No tiene el mandato. No tiene el mandato. Los agentes de aduana para representar al exportador necesitan del mandato. Usualmente, ¿cómo se formaliza el mandato? Con el endoce del documento de transporte, ¿no es cierto? Le endosamos el BL, le endosamos la carta aporte, la guía aérea y elegimos al agente aduana. Eso es lo usual. Esa es la costumbre. Pero un mandamiento nuevo tienen que aprender esta tarde. ¿Ok? ¿Están preparados? ¿Hola? ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Todavía no se han dormido? Bien. Este es el mandamiento nuevo. Vamos. ¿Ya? Ojo. Vamos a hablar despacito para que lo entiendan. ¿Ya? En el caso de exportaciones por las aduanas marítimas, por los puertos, ¿ya? El mandato que tienen que hacer a la gente de aduana, eligiéndolo para que lo represente, se tiene que hacer obligatoriamente con poder notarial. Ojo. Poder notarial. ¿Ya? Este procedimiento ha sido cambiado hace como dos años. Hasta ahora sigo viendo errores. ¿Ya? Cada vez que el transporte y los embarques son por la vía marítima, a la gente aduana que elijan, lo tienen que elegir con un poder notarial. ¿Por qué no con el endoce del documento de transporte? Porque no lo tienen, pues. No lo tienen. Cuando se inicia el trámite de exportación, aún no tienen ni siquiera reservado el espacio en una nave. A veces el barco ni siquiera ha llegado al puerto. Entonces, ¿qué van a endosar si no tienen el VL? ¿Y qué ordena la norma? La norma ordena que el mandato se debe tener antes de numerar la declaración. Por lo tanto, si antes no era la declaración, no tengo el documento de transporte, no tengo el VL, lo que me queda es la siguiente forma de dar el poder, que es con poder notarial. ¿Ok? Y ahora estamos estrenando un nuevo sistema, el sistema de mandato electrónico. ¿Ya? Que es un sistema a través del cual también se va a poder elegir a la gente aduana a través del portal de Zonal. Pero lo más sencillo, lo más simple, siempre es el mandato por poder notarial. ¿Ya? Muy bien. Del mismo modo, miren, también a los importadores y exportadores se les aplica la sanción cuando efectúen el retiro de la mercancía del punto de llegada sin que se haya conseguido el levante o se encuentren con una medida preventiva dispuesta por la aduana o no se haya autorizado su retiro. ¿Ya? Esa multa que es por el valor FOB de la mercancía no tiene derecho al régimen de incentivos. Ojo, estamos hablando de las multas que no tienen derecho al régimen de incentivos. ¿Ya? ¿Listo? Los agentes de carga internacional, también, cuando los documentos de transporte no figuren en los manifiestos de carga consolidado y desconsolidado, salvo que luego lo hayan consignado correctamente en la declaración. Los almacenes aduaneros, miren, todas las sanciones que no tienen derecho a incendios por los almacenes. ¿Por la gravedad? ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer el almacén? El almacén debe ubicar las mercancías en las áreas que ha autorizado para cada fin. ¿Ok? Debe también custodiar la mercancía sin que se le pierda ni un alfiler. Si queda evidencia que se le ha perdido o le falta la mercancía bajo su responsabilidad, esa multa no tiene derecho a incentivos. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes todo lo que se ha establecido para los almacenes. Entonces, dentro de estas obligaciones excluidas del régimen de incentivos, también está la obligación del almacén de verificar antes de entregar la carga al importador que esa mercancía tenga levante aduanero y, en caso tenga una medida preventiva, que se ha dejado sin efecto a la medida preventiva. Si no es diligente y entrega la carga a pesar de no contar con el levante, la multa para el almacén que equivale al valor FOB de la mercancía no tiene derecho al régimen de incentivos. Ojo, ya. Igual para las empresas de servicio postal, SERPOS es un operador de comercio exterior, es un usuario aduanero. Interviene en los sistemas importafácil y exportafácil. Ellos también cometen infracciones. Una infracción que no se acoge incentivos para SERPOS es cuando no mantengan o no adecúen los requisitos y condiciones establecidos para operar. En ese caso, esa multa no se acoge incentivos. Esa misma sanción o tipo de infracción también se aplica para las empresas de servicio de entrega rápida. Llámese FedEx, DHL, UPS, TNT. Cuando, por ejemplo, las guías no figuren en los manifiestos de envíos de entrega rápida, en ese caso, esa multa no se acoge al régimen de incentivos. Finalmente, están los concesionarios de almacenes libres o duty free que operan en el aeropuerto, en el área internacional, que supuestamente venden sin impuesto, ¿no es cierto? Y supuestamente es más barato, ¿ya? Entonces, las tiendas que están en ese aeropuerto solamente están autorizadas a vender mercancías a los pasajeros que ingresan al Perú desde el extranjero o salen del Perú rumbo al extranjero o están en tránsito buscando una conexión con otro vuelo, al extranjero también. Es decir, solo pueden venderle a turistas con pasaporte. ¿Me dejo entender? Ya, si le venden a terceros o se evidencia la falta de mercancía bajo su responsabilidad, esa multa no tiene derecho al régimen de incentivos. Luego están los beneficiarios de material de uso aeronáutico, las líneas aéreas también, tienen beneficios. Una de ellas es poder traer las partes y piezas de los aviones que son intercambiables para su reparación, libre de aranceles, libre de impuestos. Pero no los pueden comercializar, no los pueden perder. Si los pierden o los comercializan, hay una multa por el valor de la mercancía y esa multa no tiene derecho al régimen de incentivos. ¿Ya? Finalmente, está el tema del comiso. Cuando se aplique el comiso de la mercancía, lo propio es que la aduana tome la mercancía bajo su dominio y lo someta, ¿no es cierto?, a la libre disposición dentro del marco de la ley. Pero si la mercancía no puede ser tomada por la aduana porque ya lo comercializó el importador, porque ya lo vendió, ya hizo uso de él, entonces se reemplaza el comiso por una multa. Esa multa no se acoge a incentivos. Muy bien. Primer beneficio, entonces, régimen de incentivos. Resumimos. El régimen de incentivos permite la rebaja en 90, 70, 60 y 50%. Para tener derecho al régimen de incentivos, yo debo haberme adelantado a la aduana, ¿no es cierto?, antes que me notifique debe haber reconocido mi falta. Y se acogen todas las multas que están en la ley de aduanas, a excepción de estas pequeñas que he mencionado, ¿no es cierto?, que son una que otra, ¿ya?, que por la gravedad no tienen derecho a incentivos y que pagar al 100%. Después, todas las de la ley de aduanas, todas las multas se acogen a incentivos indistintamente, ¿ya? Para tener derecho al régimen de incentivos, no debo reclamar, ¿ok? Aquí no hay derecho al pataleo, ¿ya? Si yo quiero la rebaja del 90, 70, 60 o 50%, me hayan notificado o no, yo no puedo reclamar, simplemente me allano, reconozco la falta y por eso tengo derecho al régimen de incentivos. Me dan las rebajas, ¿estamos? Esos son los principios básicos. Muy bien. Vamos al otro beneficio tributario. El régimen de gradualidad de sanciones aduaneras. ¿Y en qué se diferencia del régimen de incentivos? A ver, veamos diferencias. Primera diferencia. La primera, ¿ok? El régimen de incentivos está en la Ley General de Aduanas y ahí está establecido todas las sanciones que tienen derecho a este beneficio y las que están excluidas, ¿ok? Está en la ley. Por lo tanto, el usuario puede acoger a ese beneficio cuando le plazca, en el momento que considere oportuno. ¿Queda claro? En cambio, el régimen de gradualidad depende de la administración tributaria. Es la propia SUNAT quien, mediante resolución, determina cuáles son las únicas infracciones sancionables con multa que tienen derecho a la gradualidad. Es al revés, entonces, ¿no es cierto? Es al revés. Mientras que en el régimen de incentivos, todas las multas que están en la Ley de Aduanas tienen derecho a incentivos y solo algunas están excluidas. En gradualidad, solo un pequeño grupo, bueno, más contado con los dedos de la mano de multas, tienen derecho al régimen de la dualidad. Todo lo demás, no. No tiene derecho. La administración eligió solamente un pequeño grupo. Bien. Entonces, el régimen de la dualidad está regido por una resolución de SUNAT. ¿Ok? La resolución de SUNAT que está vigente es una resolución del año 2015. Y esta resolución indica que para tener derecho al régimen de la dualidad se deben cumplir tres criterios. Primer criterio, pagar una deuda. Es decir, si al cometer, por ejemplo, la infracción por incorrecta clasificación arancelaria hay tributos pendientes de pago, primero pago la deuda con los tributos. Primer requisito. Segundo, pago la multa. Pero debo pagar la multa con la rebaja que establece este régimen. Que es distinta a la del régimen de incentivos. Lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Y tercero, subsanar la infracción. Si me equivoqué en la partida arancelaria, rectifico la DAN y coloco la partida correcta. En el tema del pago de la multa, es requisito obligatorio pagar la multa, incluidos los intereses. Porque si yo pago la multa y no consigno los intereses, este pago se considera un simple pago a cuenta de la obligación principal. Y la administración tiene todo el derecho a cobrarme la diferencia para completar el 100% de la multa. ¿Por qué? Porque el acogimiento es inválido a este beneficio. Entonces, miren, el régimen de la dualidad tiene requisitos claros, ¿no? Pago de la deuda, pago de la multa y subsanación. ¿Bien? Cuando hablamos de pago de la deuda, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la cancelación del íntero de la deuda pendiente establecida por el infractor o por la aduana que figura en una declaración o en un documento de terminación más los intereses generados hasta el día en que se produce su cancelación. Cuando hablo de pago de la multa, hablamos de el pago de la multa con el porcentaje de rebaja que le corresponda más los intereses que se calculan sobre el monto de la multa rebajada. Y si el monto pagado no corresponde al porcentaje rebajado más los intereses, entonces no procede del acogimiento al régimen de la dualidad y se considera este pago como un simple pago a cuenta de la deuda principal y la zona tiene todo el derecho a cobrar, ¿no es cierto?, la diferencia. Y cuando habla de subsanación, estamos refiriéndonos a la regularización de la obligación incumplida. Si me equivoqué en la partida arancelaria, rectifico la partida. Si me equivoqué con un dato de la DAN, rectifico el dato de la DAN. ¿Ok? Las rectificaciones de las declaraciones son electrónicas. Hasta ahí van los tres requisitos o criterios básicos para acogerme al régimen de la dualidad. Veamos ahora las rebajas. Primera diferencia, ¿lo vieron o no? ¿Cuál es el máximo de rebaja de incentivos? 90. ¿Y en gradualidad? 95. ¿Este es más ganancioso o no? Claro, es un beneficio mucho más grande. Claro. De una deuda de 100, en el régimen de incentivos pago 90. ¿No es cierto? No, perdón, me descuentan 90, pago 10. En el régimen de gradualidad, de una deuda de 100, me descuentan 95, pago solo 5. Tremendo beneficio. Pero, ¿en qué momento me aplican el beneficio de la rebaja del 95%? Si es que se acoge el usuario adonero con anterioridad a la fecha de cualquier notificación o requerimiento relativo a la deuda o multa. La filosofía es la misma que incentivos, ¿no? O sea, si yo me adelanto y antes de que me notifiquen voy y pago, 95% de rebaja. Interesante, ¿no? 95%, es altísimo. Regimen de dualidad. Entonces, surge ahora la gran curiosidad, la gran inquietud. ¿Y cuáles son esas multas? Que están privilegiadas, ¿sí o no? Porque yo he partido de un principio y he dicho que no todas las multas que están en la ley de aduanas tienen derecho a gradualidad. Solo las que la SUNAT eligió en una resolución. Entonces, nos interesa saber, ¿no? ¿Cuáles son esas multas? Ya, ahorita vamos a llegar. 90% es la siguiente rebaja, siguiente tramo. Si se acoge al régimen desde la fecha de cualquier notificación o requerimiento relativo a la deuda o multa hasta antes de la fecha del primer requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización. Entonces, si yo ya te notifiqué y te estoy haciendo un requerimiento, ¿ok? Relativo a esa deuda o esa multa, solo te queda un 90% de rebaja, nada más. A pesar de que todavía no he terminado la fiscalización, ni siquiera lo he iniciado, ¿no? Pero como ya estoy haciéndote requerimientos vinculados a esa deuda o esa multa, te queda solo 90% de rebaja. 85% de rebaja. Mire, hay un tramo más alto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque incentivos eran 90, 70, 60 y 50, ¿no? ¿A qué hemos empezado? 95, 90, 85, sigo arriba, ¿no? Sigo arriba, mire. 85% de rebaja si se acoge al régimen a partir de la fecha de notificación del primer requerimiento emitido un procedimiento de fiscalización y hasta la fecha en que venció el plazo previsto en el artículo 75 del Código Tributario. ¿De qué estamos hablando? Del plazo mínimo de cinco días que te otorga el fiscalizador para que subsanes algún tipo de requerimiento o entregas algún tipo de información o documentos. Miren, qué interesante, qué interesante. Entonces, si yo ya estoy sometido a un procedimiento de fiscalización, en el régimen de incentivos la rebaja era solo 60%, ¿no? Pero en el régimen de la dualidad tengo 85% siempre y cuando yo me acoja desde la fecha en que me hicieron el primer requerimiento y hasta antes que se venzan los cinco días que me dieron para subsanar. Me notifican, digo, sí, tienes razón, me equivoqué. Quiero pagar 85%. Ya está, sigo ganando. 60%. El siguiente tramo. Si el infractor se acoge al régimen después de la fecha en que venció el plazo otorgado por las unas, los cinco días, ¿ya? O de no haberse otorgado dicho plazo una vez que surta efecto la notificación de la orden de pago, el documento de terminación o la resolución de multa y hasta antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva. 60%, miren. Ya lo notifiqué, se le vencieron todos los plazos, no reclamó, no impugnó, se desatendió el tema. Aún no se inicia la cobranza coactiva. Todavía no me ha notificado el ejecutor con la notificación de siete días. Tengo todavía 60% de rebaja, miren. Sigue siendo mayor la rebaja que el régimen de incentivos. El régimen de gradualidad tiene más ventajas mucho más altas. ¿Ya? Y por último, y esta es la diferencia más importante, en el régimen de gradualidad sí se puede reclamar la deuda. Yo puedo reclamar la multa. Digo, no, no, tú estoy de acuerdo. Yo no he cometido esa infracción y planteo mi reclamo, mi recurso. Firmado por mi abogado, ¿ok? Con todas las pruebas, cito jurisprudencia, ¿no es cierto? Cuento la historia real, intento sensibilizar a la administración. ¿Ya está? Finalmente la administración te dice, lo siento, bajo el principio de legalidad, tú has cometido la infracción, tú eres el infrator. Y bajo el principio de determinación objetiva de la infracción está probado que tú te equivocaste. Así que paga, no más. Muy bien, en ese momento es el momento de las grandes decisiones. Cuando la administración notifica al exportador diciéndole tu reclamo ha sido declarado improcedente o infundado, ¿no es cierto? Y por lo tanto solo te queda pagar. Tienes que tomar una decisión y la decisión es o pago o apelo. Porque me queda todavía una instancia, puedo apelar ante el tribunal fiscal o pago o apelo. Pero piénsalo bien, medita bien, analiza bien, consulta bien con tus asesores, ¿ya? Para ver si te conviene o no te conviene seguir alargando esta agonía. Porque esta es la última oportunidad. Si te notificaron de un reclamo que fue declarado y fundado, el plazo que tienes para apelar es de 15 días. Solo 15 días hábiles. Si dentro de ese plazo de 15 días, que es el plazo para interponer la apelación, tú te allanas, aceptas la infracción y decides pagar la multa, tu rebaja se reduce a un 50%. ¿Qué es la última opción? La última opción. ¿Eso qué significa? Que si yo apelo, pierdo todo, ¿sí o no? Tengo que pagar el 100% de la multa. O si se me vence el plazo de la notificación para apelar. Entonces, miren ustedes cómo los beneficios tributarios están vinculados estrictamente a formalidades, a documentos y a plazos. Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos cuáles son los porcentajes de rebaja en el régimen gradualidad, lo que nos conviene determinar es y cuáles son las multas privilegiadas con este gran beneficio. Veamos. ¿Ok? En principio, no se les vaya a ocurrir, por favor, por eso lo he colocado aquí, no se les vaya a ocurrir, por favor, que al salir de este auditorio a uno dicen, oye, pero, magollarse, ya nos dijo cuáles son las multas que tiene de hecho gradualidad. ¿Para qué hemos pagado ayer? Vamos, estamos corriendo a que nos devuelvan. Ya no pueden, ya no pueden. Las deudas determinadas por la administración que ya cancelaron hasta antes de venir a este auditorio, bien pagadas están. ¿Ya? Ya no hay posibilidad de retroceder. ¿Nos gustaría retrocederse o no? Volver al pasado, volver ese día en que éramos felices. No podemos. ¿Ya? La vida continúa. Vamos. Tampoco, si es que se autoliquidaron el día de hoy en la mañana, presentaron una autoliquidación para pagar rápidamente una inflación y la pagaron al 100%. Y recién ahorita van a descubrir que tenían derecho a una rebaja del 95%. Ya lo siento. Gracias por su colaboración. Así el Perú avanza. ¿Ya? O, si es que esa infracción, como ustedes lo van a ver ahorita en este instante, ya tranquilos, no coman ansias, ya, si es infracción, primero lo cogieron a incentivos y de 100 lo redujeron a 10 con una rebaja del 90 y sobre los 10 ahora quieren la dualidad. Eso no es posible. No es posible. ¿Ok? O se van por incentivos o se van por gradualidad. No pueden hacer coctel aquí, no pueden combinar. ¿Ya? Elijan una opción. Evidentemente, no hay que ser tan, ¿no es cierto?, lúcido, tan versado en leyes para no darme cuenta que si una misma multa tiene derecho a incentivos y gradualidad, yo voy a ir ¿por qué? ¿Qué voy a elegir? No escuché. ¿Qué voy a elegir? Fuerte. ¿Qué voy a elegir? Gradualidad. Claro, así es. ¿Ya? No incentivo porque en gradualidad, miren, me voy 95, 90, 85, miren, hasta dónde me he ido. ¿Ya? Y en incentivos solamente tengo 90, 70, 60. No me conviene. ¿Ya? Bien. Dicho esto, recuerden que no hay un plazo para cogerse a gradualidad. Esa norma está vigente, está abierta. En cualquier momento se pueden acoger. Ahora sí, veamos, la primera infracción elegida en esa resolución para tener derecho a gradualidad. Esta es para los operadores de comercio exterior que están obligados a llevar libros, registros o documentos aduaneros exigidos o los lleven desactualizados, incompletos o sin cumplir con las formalidades. Estamos hablando de agentes de aduana, agentes de carga, almacenes. ¿Ok? La multa es una UIT por cada libro, documento o registro que no lleven, no lo tienen consigo y media UIT si está desactualizado, incompleto o sin cumplir las formalidades. Esa multa de una UIT la rebajan en 95%, solo pagan 5% si vienen voluntariamente. ¿Y cómo lo subsanan? Diciendo a la aduana, ya compré mi libro, mira, acá está. Ya compré mi libro, ya estoy al día. ¿Ok? O si lo llevan desactualizado, le dicen, mira, cuando fuiste a revisarme la primera vez, de repente viste que recién estaba registrando mis operaciones del mes de mayo, pero hoy tengo registrado ya hasta el día 22 de noviembre. Todo lo que he hecho hoy día también ya lo registré ya. Así de actualizado estoy. ¿Ya? Vamos, ahora, las infracciones que se aplican a los despachadores de aduana, agentes de aduana. ¿Cuáles son las infracciones más comunes, las más comunes de un agente de aduana? Cuando formulan declaraciones incorrectas o proporcionan información incompleta respecto a aquellas mercancías en los cuales al transmitir los datos, la administración detecta que no guarda conformidad con los documentos que tiene en su poder el agente de aduana? Me explico mejor. En la factura comercial dice marca, modelo, número de serie, estado, ok, de la mercancía. Y cuando ha transmitido la DAN no ha colocado la marca, no ha colocado el modelo, no colocó el número de serie, no colocó el estado. En ese caso la multa es para el agente de aduana. No ha declarado correctamente. Si tenía el dato en sus documentos que le entregó el importador. En ese caso entonces la multa equivale al doble de los tributos y recargos dejados de pagar si es que el error en la omisión incide directamente en la determinación de la obligación o guarda en relación con la determinación de la obligación tributaria con un mínimo de dos subites, miren, de dos subites para arriba esa. Entonces es que esta rebaja es sumamente beneficiosa, ¿no? 95% es fuerte la rebaja. ¿Ya? Entonces, esta es la difracción para el agente de aduana. También al agente de aduana se le aplica las sanciones cuando no consignen o consignen erróneamente en la declaración los códigos aprobados por la aduana para determinar la correcta liquidación de los tributos y los recargos cuando correspondan. Acuérdense, en las declaraciones cuando transmite al agente de aduana es poco el texto que tiene que escribir. Todo está en códigos. Código del almacén, código de la naviera, código del país de origen, código de la moneda, código del licotter, todo tiene código. Código del TPI, todo tiene código. Si se equivoca un código y ese código incide en un incorrecto pago de tributos, la multa equivale al doble de los tributos y recargos dejados de pagar. Fuerte, ¿no? O, esta sí, por favor, todo el mundo debe irse de este auditorio con esta verdad. El único responsable de asignar la subpartida nacional arancelaria para una mercancía es el agente de aduana. No es el importador, tampoco el exportador. Quien asigna la partida es el agente de aduana, para eso lo capacitamos, para eso se entrenan, por eso tienen el título, ¿ya? Entonces, si se equivocan en la asignación de la partida arancelaria y ese error ha traído como consecuencia un menor pago de tributos, la multa equivale al doble de los tributos y recargos dejados de pagar. Pero la multa ¿para quién es? Para el agente de aduana, no para el importador. Ojo, para el agente de aduana. ¿Estamos? Entonces, solo uno es el infractor, de acuerdo a ley, solo uno. ¿Cuándo aplicamos la multa al agente de aduana? Cuando el agente de aduana tuvo en las facturas y en los documentos el dato, la información y no lo transmitió correctamente en la DAN. ¿Cuándo le aplicamos la multa al importador? Cuando el importador no le dio el dato a la agente de aduana. En la factura no dice la marca, no dice el modelo. Y el agente de aduana dice, bueno, sin marca, porque acá no dice nada. ¿Ya? Sin modelo, también no dice nada. Número de serie no dice. Estado tampoco dice. Calidad no dice si es nuevo usado. Ya está. Pero, para su desdicha, esa DAN fue elegida a Canal Rojo. Y la aduana va al almacén, abren el contenedor, chequean y al abrir la primera caja está marca, magollarse. Estado, nuevo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, miren ustedes, calidad, marca, número de serie. Tiene todos los componentes. Ahí está. Todavía está con letras grandes, ¿ok? Con colores llamativos, fosforescentes, como una fiesta así de Tecnocumbia en uno de los conos de Lima. ¿Ya? O sea, cualquiera lo puede ver. De esa forma, entonces, queda probado objetivamente que el infractor, ¿quién es? El importador. Tiene que pagar su multita nomás, caballero. ¿Ya? Pero, ya sabe que esa multa tiene derecho al régimen de la dualidad. Los errores en la declaración tienen derecho al régimen de la dualidad con una rebaja del 95%. Ergo puede obtener obtener su rebaja, ¿sí o no? Si es que lo hace voluntariamente y antes que la administración lo detecte. Ahora, viene para ustedes un gran beneficio para los que son exportadores. Esto si es nuevo, aprendan. Esto es gradualidad, rebaja de un 95%. Cuando solicitaron el drawback, ¿ok? Solicitaron el drawback y tiempo después, porque la aduana tiene cuatro años para fiscalizar, tiempo después, les tocan la puerta. ¿Ok? Y reciben a los auditores. Presenta su photocheck, su oficio de presentación con la famosa frase somos aduanas, trabajando más servimos al país. Venimos a fiscalizar. Pidieron drawback, ahora sí, rindan cuenta. Y empezamos a revisar. Y se revisan los cardes, los flujos de caja, las guías de remisión, las facturas, los contratos, las transferencias bancarias, las licencias, permisos, autorizaciones, todo se revisa. Todo. ¿Ok? Si todo está ok, no hay que preocuparse. Pero si cometieron un error o una infracción que da como consecuencia la determinación de un acogimiento indebido al drawback porque consignaron datos incorrectos o no acreditan los requisitos y condiciones establecidos para acceder a tal beneficio, su primera obligación ¿cuál es? Reembolsar. Tienen que devolver al Estado los que cobraron como drawback con lágrimas, devuelven. Incluidos los intereses desde la fecha en que cobraron hasta el día que están devolviendo. Pero ahí uno acaba todo. Se les viene la noche la multa y la multa. La multa puede ser el 50% de lo que cobraron como drawback. Si cobraron 10 mil dólares como beneficio, entonces la multa son 5 mil adicionales. Más los intereses. ¿Ok? Y si la administración detectó que han sobrevalorado las mercancías. ¿Qué sobrevalorar? Han inflado el precio para sacar más drawback cuando en realidad ese producto costaba 100 mil dólares y ustedes lo pusieron 200 mil. Y la administración lo detecta por cruce de información. ¿Ok? En ese caso la multa no es el 50%. La multa es el doble del monto indebidamente restituido. Pero esa multa se puede acoger a gradualidad con una rebaja del 95%. Para lo cual ¿cómo deben subsanar? Devolviendo pues el monto del drawback que cobraron en exceso o indebidamente. Y en ese caso queda abierta la posibilidad de que la multa se rebaje un 95%. ¿Ok? Entonces se subsana rectificando electrónicamente la DAN. No se requiere rectificación cuando la aduana ha hecho una fiscalización. ¿Ok? Ya está. Miren. Las deudas del drawback tienen derecho a regenerar dualidad. Estamos hablando de las multas. Las multas. No el reembolso. Para el reembolso hay otro beneficio que ahorita lo vamos a ver. Sí. Por fin una pregunta. Vamos. Dale. No. Es interés moratorio. No, no. En el caso de los intereses no la multa. Interés moratorio. Hablando de pago de multa más intereses. Así es. ¿Esos intereses? ¿Son los legales o los intereses financieros? No, no. Interés legal. Interés moratorio. El interés que está en el Código Tributario. Correcto. Vamos. Algunos pronunciamientos institucionales. Miren. La gran pregunta es ¿y cuándo tengo derecho al 90% de rebaja? ¿En qué momento? Porque algunos han dicho ¿no? Si me notifican hoy día hoy estamos 22 de noviembre. ¿No es cierto? Me notifican hoy 22 de noviembre en la mañana. ¿Cuándo surte efecto de notificación? ¿Cuándo surte efecto de notificación? Al día siguiente. O sea, mañana, jueves. ¿Ya? Entonces, yo podría todavía hoy día cogerme a incentivos porque aún no ha surtido efecto y recién mañana estaría perdiendo ese beneficio. Podría ser mañana, ¿no? Eso podría ser sentido común. Bueno, pues no se engañen. No es así. ¿Ya? No es así. ¿Ok? Si revisamos el numeral primero del artículo 200 de la ley de aduanas vamos a ver claramente que el momento en el que pierden el beneficio es con el acto de la notificación. No cuando surte efecto esa notificación. ¿Ya? Es como cuando los niños ¿no es cierto? O cuando niños salíamos a la calle a jugar con tus amiguitos ¿no es cierto? Y con un toquecito ¿no es cierto? Salvás a tu compañero. Igual es aquí. En el momento que te notifican te dan el clic y en ese momento ya perdiste el 90% y te queda solamente 70, 60, 50. ¿Ok? No se confundan. En el tema del régimen de incentivos el momento para acogerse al 90% es hasta antes de cualquier requerimiento de notificación. Si ya te notificaron hoy ya perdiste el beneficio. Hasta ayer tenías la posibilidad de acogerte. Ahora ¿qué sucede si el monto pagado no corresponde al porcentaje de rebaja? O sea yo me acogí y yo consideraba que era 90% pero me olvidé que me habían notificado ya hace dos días. Es más yo mismo había recogido la notificación porque me fui a la administración a hacer un acto una gestión una consulta y ahí me notificaron en una de las oficinas de aduanas. Me olvidé pues pasaron dos días y dije esa multa de una vez me acojo de incentivos. Muy bien. En ese caso ¿qué sucede si es que yo la rebaja no la puse de acuerdo al porcentaje que me correspondía? En ese caso el acogimiento es inválido se considera un simple pago a cuenta un simple pago a cuenta ¿qué pasa si el monto pagado no corresponde al porcentaje rebajado más los intereses? Si no pagué intereses también es un pago a cuenta siempre tienen que pagar los intereses los intereses moratorios los intereses establecidos en el código tributario artículo 31 y 37 del código tributario ¿qué sucede en el caso de a pesar de haber efectuado el pago de la deuda y la multa solicitando el régimen de la dualidad no se cumple con subsanar la infracción? Se me voy a gradualidad pago la deuda pago la multa con rebaja pero no subsano no rectifico los datos equivocados se pierde el beneficio la administración te cobra la diferencia acuérdense tres son los requisitos de la dualidad pago de la deuda pago de la multa y subsanación rectificando la declaración hay que rectificar el dato que faltaba o el dato que omití o el dato erróneo ¿ya? ahora el hecho que se haya rechazado una solicitud para cogerme a gradualidad también invalida la posibilidad de cogerme al régimen de incentivos imagínense ustedes se han dado cuenta ahora que hay infracciones que tienen gradualidad y también tienen incentivos ¿si o no? entonces si yo me presento a gradualidad y la administración me dice usted no tiene hecho a gradualidad señor ¿y por qué? porque ya lo notifique ya lo notifique así es que no le corresponde el 95% le corresponde 85% dice no yo quiero 95% peleando por mi 95% pero un momentito ¿para qué peleas? el hecho que te nieguen el beneficio de la dualidad ¿te quita la posibilidad de incentivos donde puedes ir a 90%? la respuesta es no ¿saben por qué no? porque el régimen de la dualidad está en una resolución de superintendencia depende de la administración el régimen de incentivos está en la ley en la ley en la ley de aduanas y por lo tanto tienes todo el derecho a acceder a él lo que no te permite la norma es que tú combines beneficios pero si te dicen usted no pasa por esta puerta que es gradualidad se abre pues la de incentivos pasa por la otra ¿ok? eso sí es válido no estoy entrando por ambas estoy entrando por una de ellas nada más y quien me obliga a tomar la siguiente opción es la propia administración ¿ok? entonces mucho cuidado con esto ¿se pierde la posibilidad de acogerse al régimen de incentivos regulados en la ley cuando el interesado interpone algún recurso impugnatorio contra los intereses moratorios aplicables a una multa mediante resolución y se declara infundado el recurso? buena pregunta se lo pongo así para que lo entendamos está terminantemente prohibido reclamar en el régimen de incentivos ¿sí o no? en gradualidad sí puedo reclamar lo que no puedo es apelar pero ¿qué pasa si lo que yo reclamo son los intereses? o reclamo el porcentaje ahí está le digo a la aduana aduana tú me has obligado a pagar con 60% pero realmente me corresponde 90% si nunca me has notificado no me has notificado tú dices que es tácita mi notificación ¿cuál tácito? yo nunca he recibido nada ¿qué pasa si yo reclamo? ¿pierdo el beneficio o no? ¿qué dicen? porque en régimen de incentivos está prohibido reclamar pero yo no estoy reclamando la multa yo estoy reclamando el porcentaje estoy reclamando los intereses que me están cobrando demasiado ¿pierdo el beneficio? la respuesta es no 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 ¿ya? yo puedo reclamar el porcentaje yo puedo reclamar los intereses lo que no puedo reclamar es la multa cuando reclamo la multa pierdo el beneficio pago el 100% así es que me reclamo salir procedente pero si yo reclamo el porcentaje o reclamo los intereses ¿qué es lo peor que me va a suceder? que me confirmen que lo que pagué está bien pagado y se queden con el dinero en caso contrario yo les pediré mi devolución ¿ya? ahora ¿qué pasa si el agente de aduana cumple con enviar la solicitud de rectificación electrónica para subsanar una infracción y esa solicitud tiene errores se subsanó mal no lo hizo bien ¿se entiende que ya no puede con esa gradualidad? ¿o por el contrario mantiene su derecho al citado beneficio siempre y cuando cumpla con remitir la información correcta careciendo de importancia las veces en que remita la mencionada solicitud? ese es el supuesto el agente de aduana subsanó una infracción pero ya pagó la multa rebajada ya pagó la deuda también le rechazan la primera vez porque tuvo errores y lo vuelve a presentar y lo vuelve a rechazar cada vez que lo presenta y lo rechazan ¿pierde beneficio? no en tanto él no renuncie ¿no es cierto? a su voluntad de rectificar y logre subsanar no pierde beneficio él solo pierde beneficio cuando se cruza de brazos y no subsana pero en este caso su interés es subsanar y cada vez que le están rechazando le están insistiendo nuevamente en rectificar o subsanar esa infracción ¿ok? igual a veces ocurre que en materia de subsanación de declaraciones cuando el agente de aduana transmite electrónicamente la rectificación la aduana la notifica y le da tres días para que presente los documentos físicos que respalden esa rectificación ¿ok? pero sucede que este agente de aduana tiene pues treinta cuarenta declaraciones con n cantidad de datos por rectificar y entonces se pasa todo un día transmitiendo electrónicamente las rectificaciones y al término de la noche empieza a recibir notificaciones y los días siguientes tiene que ir a subsanar físicamente y todo el mundo sabe que es muy probable que los tres días le queden chicos ¿por qué? porque va a presentar expediente por expediente y la administración también se va a tomar su tiempo en evaluar ¿eso qué significa? que si al tercer día no logró presentar los documentos sustentatorios la rectificación que transmitió se anula se borra y es como si no hubiera subsanado y ahí podría perder el régimen de gradualidad ¿ok? así que mucho cuidado con esto ¿ya? vamos ahora al último tema fraccionamiento de la deuda de manera otro beneficio el fraccionamiento ¿cuándo se aplica el fraccionamiento? cuando no tenemos liquidez ¿ok? es decir no puedo pagar al contado que una rebajita el fraccionamiento de la deuda tributaria de manera se puede hacer al amparo del artículo 36 del código tributario por lo tanto yo puedo pedir un fraccionamiento o un aplazamiento son dos beneficios en uno puedo pedir aplazamiento o fraccionamiento ¿en qué se diferencia uno de otro? el fraccionamiento todo el mundo lo entiende ¿no? no puedo pagar al contado y quiero que me pongas en cómodas cuotas 12, 24, 36 cuotas ya está ¿y el aplazamiento qué es? no puedo pagarte hoy ¿puedes darme un tiempo para pagarte todo el contado? el aplazamiento máximo será por 6 meses 6 meses 6 meses en ese periodo de 6 meses lo único que pagas son los intereses pero no pagas la deuda ¿ok? ya está dicho esto entonces para tener derecho a este beneficio de fraccionamiento tenemos que tener en cuenta que sea que me acoja al fraccionamiento o al aplazamiento el objetivo fundamental es el pago total de la deuda ¿ya? yo puedo combinar ambos beneficios es decir puedo pedir una solicitud de fraccionamiento diciéndole a la aduana aduana mira quiero un fraccionamiento en 36 meses pero los primeros 6 meses que no corra ninguna cuota porque voy a pedir el aplazamiento al inicio ¿se puede hacer eso? sí se puede ¿puedo pedir un aplazamiento al medio en el mes 18 pido un aplazamiento de 6 meses para respirar y luego otra vez retomo mis cuotas que faltan? sí también lo puedo hacer ¿ya? sí se puede hacer entonces la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se puede presentar por cualquier intendencia de aduana cercana al domicilio del contribuyente pregunte señor ¿la aduana solicita una garantía? depende el monto de la deuda ahorita llegamos pero le adelanto la respuesta solo se pide garantías cuando el valor de la deuda que va a fraccionar supera las 100 unidades impositivas tributarias ya está lo tranquilice o sea montos importantes ¿no es cierto? bajo el lema la aduana cobra tributo no propinas ¿estamos? 100 UITs cuando menos de 100 UITs no presenta ningún tipo de garantía su palabra basta le creemos como a la selección así es ojo que los que estuvieron la semana pasada el 15 quedó claro que yo fui ¿no es cierto? hice un vaticinio demostré ¿por qué me dicen magollarse? porque soy un mago yo dije que Perú ganaba y ganaba 2 a 0 ¿sí o no? y se fueron todos felices es más la selección estaba aquí a pocas cuadras en el CIS Hotel ¿sí o no? tuve que cortar rápidamente para que todos ustedes vayan a alentar a la selección cuando salí del hotel ¿ya? y les dije muchachos vayan con fe vamos a ganar 2 a 0 y voy a volver la próxima semana para que ustedes le rindan el tributo a magollarse y den un gran aplauso usted quería preguntar hace rato vamos pregunten no le dan el micro vamos pregunten Teca también dijo 2 a 0 Gareca también dijo sí ya una preguntita se copió de mí la pregunta es este hay una fianza puesta en la aduana ok la fianza avala una admisión o internación temporal continua o sea no un embarque sino llegan y van llegan y van ok cuando la ejecuta la aduana hay una multa hay un montón de problemas pero cuando la ejecuta la responsabilidad de que se haya vencido y que no la hayan cambiado a tiempo ¿de quién es esa situación? del beneficiario del régimen no no de la agencia de aduana no es ¿no es cierto? no es el beneficiario del régimen claro eso le pasó a la empresa ok gracias muy bien señor muchas gracias pregunten cuando quieran acuérdense que cuando yo vengo aquí tienen tres oportunidades para preguntar la primera oportunidad es durante el desarrollo del evento cuando quieran me interrumpen no me molesto el segundo momento es en los breaks ¿no es cierto? en el break me preguntan o cuando estoy a punto de abordar mi camioneta ponen el pin en la puerta y no puedo arrancar entonces ahí nos ponemos a conversar ¿ya? pero para quienes no quieren hablar en público tienen algún temor ¿no es cierto? o quieren que su consulta sea individual que los demás se entieren lo que preguntan para eso está mi correo electrónico y entonces en la oscuridad y la soledad de la noche me escriben y tengan la seguridad que también les responderé igual ¿ya? o sea todos tienen derecho a preguntar que nadie se quede con la duda ¿estamos? ¿ya? sigamos entonces la solicitud de fraccionamiento se puede presentar por cualquier aduana cercana al domicilio del deudor las solicitudes pueden contener una o varias deudas pero ojo, ojo los fraccionamientos se otorgan individualmente deuda por deuda no se acumulan ¿por qué? porque en materia tributaria y en materia aduanera no existe la innovación de la obligación tributaria no se crea una nueva deuda la deuda sigue siendo la misma lo que se establece aquí es un beneficio que es la posibilidad del pago en cómodas cuotas ahora bien ¿qué deudas están comprendidas? las deudas que están comprendidas son derechos arancelarios los demás tributos vinculados a la importación multas intereses moratorios y compensatorios y recargos ¿qué deudas no pueden acogerse al fraccionamiento? en primer lugar las deudas que provengan de la pérdida de otro fraccionamiento anterior esto no es un juego ¿no? hay algunos que agarran se cogen al fraccionamiento pagan unas cuantas cuotas y luego dejan de pagar pierden el beneficio y cuando el ejecutor coactivo los va a empezar otra vez a embargar dicen Ampáime salvo fraccionamiento otra vez no una sola vez se entra en el fraccionamiento una cuota o dos consecutivas ya pero alternadas no más de tres ahora las deudas provenientes entonces la pérdida de un aplazamiento de fraccionamiento no tiene hecho beneficio las deudas provenientes de un fraccionamiento general o particular que se encuentre ya vigente claro ha habido el fraes están pagando el fraes y dicen mejor renuncia al fraes me voy a este que está más con mayores ventajas ya no pueden sigan con el fraes no más vayan para allá ya las costas generadas en el procedimiento de cobranza coactiva porque no son deudas tributarias sujetas al pago de intereses eso se pagan al contado ya no generan interés las deudas liquidadas en las declaraciones de importación ¿cuál es el secreto de importaciones? yo numero pago mis tributos y obtengo el levante todo está al contado ok si yo no tengo dinero para pagar no voy a poder sacar la mercancía va a quedar en poder de la aduana ok no va a haber levante entonces si esa declaración tiene más de seis meses de antigüedad ahí recién lo voy a poder fraccionar pero en ese caso si es obligatorio la presentación de una garantía ya la deuda respecto a los cuales el solicitante hayas librado indebidamente cheques es el típico caso de quien paga una obligación con un cheque sin fondo ahí tiene que pagar el contado ya y las resoluciones de determinación o resoluciones de multa que tienen una antigüedad menor a dos meses tiene que pasar dos meses para que recién lo puedan fraccionar ¿cuál es la novedad? también pueden acogerse al fraccionamiento las deudas que se generan por acogimiento indebido al drawback ok estamos hablando del reembolso como exportadores el reembolso no la multa porque ya saben que la multa como lo vimos hace un instante se puede acoger el régimen gradual ¿no es cierto? le estamos hablando del reembolso le dicen usted tiene que devolver señor lo que cobró indebidamente como el drawback entonces dice bueno lo devuelvo al contado si tengo liquidez y si no me acojo un fraccionamiento ok ¿cuáles son los plazos y requisitos de fraccionamiento? si la deuda tiene hasta 15 UITs tengo derecho a una rebaja o a un fraccionamiento perdón hasta de 36 meses y sin garantía para deudas que no superen las 15 UITs 36 meses 3 años máximo puede ser menos pero 36 meses máximo si la deuda oscila entre 15 y 35 UITs hasta 48 cuotas mensuales también sin garantía si la deuda está entre 35 y 50 UITs tengo derecho a fraccionarlo hasta en 60 cuotas igual sin garantía si la deuda oscila entre 50 UITs y 100 UITs puedo fraccionarlo hasta el máximo de cuotas posibles 72 cuotas y sin garantía pero si la deuda supera las 100 UITs solamente tengo el beneficio de fraccionarlo hasta 72 cuotas pero en ese caso debo presentar garantía un comentario a pie de página en la garantía que se exige para deudas que superan las 100 UITs la garantía no es por el total de la deuda me explico mejor si yo tengo una deuda de 120 UITs y lo quiero fraccionar lo máximo que puedo acceder yo son 72 cuotas y debo presentar garantía la garantía no va a ser por 120 UITs solo por el exceso 20 UITs nada más la garantía solamente por lo que exceda a las 100 porque por las primeras 100 no hay garantías ok y de qué tipo de garantía estamos hablando carta fianza bancaria otorgada por la SUNAT póliza de caución otorgada por una compañía de seguros primer y preferente hipoteca otorgada por el deudor o un tercero que es propietario del inmueble primer y preferente prenda con entrega jurídica que es el dejar en prenda maquinarias o vehículos con un contrato registrado en registros públicos grabando el bien en caso de incumplimiento de pago ese bien servirá como respaldo y certificado bancario y moneda extranjera emitido al portador y entregado en custodia a la aduana y se debe mantener vigente durante todo el tiempo que debe de fraccionamiento cualquiera de esas garantías sirven para respaldar una deuda siempre y cuando el monto supere las 100 UITs y teniendo presente que el monto de la garantía equivale al exceso de las 100 UITs ok dicho esto entonces quedo claro y resumo lo siguiente los beneficios tributarios aduaneros son régimen de incentivos régimen de gradualidad y fraccionamiento tributario esos son los tres regímenes aduaneros muy bien dicho esto entonces damos por terminada mi participación agradeciéndoles sinceramente la gentileza que han tenido de escucharme y que ando sus órdenes para cualquier duda consulta o murmuración muchas gracias que Dios los bendiga aplausos